Señor Mrigioni, quería felicitarlo por el aniversario y a ver, le quería preguntar al señor Cris que dice que él quiere llevar un gobierno de paz social y es así, entonces, ¿cómo piensa él o cómo podría contribuir en el apoyo a los familiares de los desaparecidos de Canta que fueron tan afectados en el gobierno de Mrigioni? ¿Y cómo va a apoyar a los despedidos de la cuarta lista? Así como cómo podría contribuir también con la gente de los pescadores que Canta le va sufriendo por la ignorancia del gobierno Puedo repetirlo, hay que hacer estamos trabajando con Fuerza 2011 y Fuerza 2011 es liderada por Keiko Fujimori es Keiko Fujimori quien nos va a representar en las próximas elecciones presidenciales y yo me he sumado a la campaña de la doctora Sobre el tema del Canta yo tengo que decirle que le mando mi madre con dolencias a las personas que sufrieron en ese momento pero lo que nos interesa es a que miraras el futuro hay cicatrices muy duras que no solamente nuestro país las ha tenido las ha tenido hasta los mismos Estados Unidos en su famosa guerra civil la han tenido muchas naciones esas cicatrices la ha tenido Europa hace 50 años tremenda guerra mundial donde los alemanes, los nazis sacrificaron bueno, hubo problemas eso no debe de volver a suceder y para que eso no suceda tenemos que impulsar a la región hacia una nueva época hacia una nueva era tenemos que traer el desarrollo económico y social que tanto necesita ANCRA para evitar toda esa para que la juventud cuando tenga también en las universidades o la juventud en general tenga un futuro donde poder trabajar donde poder saber que van a tener la seguridad económica que todos necesitamos que la mediana y pequeña empresa es el impulso de una nación es lo que engrandece a una nación no son las grandes empresas nunca lo han sido porque siempre el único que haya derivado un oligopolio o un monopolio es al abuso y al enriquecimiento de unos cuantos en detrimento del resto de la población y eso no lo podemos permitir bien el tiempo nos ha ganado muchas gracias a su participación de Cris Alcácer le hemos dado quiero también dejar el conocimiento que hemos hecho un análisis del tema de la famosa interoceánica y quiero decirle por la población que hay tres salidas que tiene el Perú con Brasil una es en la parte norte que es con Manaus otra en la parte sur que es con Acre y en la parte centro que es con Crucero del Sur Crucero del Sur es lo que nos convendería supuestamente a Chimbote y a Ancash pero quiero dejarles bien claro que la industria la misma industria de Brasil se encuentra en el sur de Brasil acá en el sur si ustedes ven este sur de Brasil yo sé que no sé si lo podrán ver bien lleva va a sacar la pista hasta Acre que es lo más próximo que tiene que son 3.000 kilómetros y esto sale a Arequipa por Arequipa pero quiero decirle que Crucero del Sur es una ciudad que totalmente tiene 200.000 habitantes es pura selva y su salida si ustedes leen bien los periódicos es por el Callao no es por Chimbote eso quisiera por favor que nos explique este gobierno es un tema muy interesante que queremos podemos tocarlo como especial en el tema de la carretera interoceánica un análisis que Cris Alcasa no tiene que debe beneficiar a todos los alcaceros que debe beneficiar a todos los peruanos muchísimas gracias por decirle a Cris y te agradecemos queremos antes usted es el flamante candidato a la municipalidad distrital señor Cris que dice que él quiere llevar un gobierno de paz social y es así entonces ¿cómo piensa él o cómo podría contribuir en el apoyo a los familiares de los desaparecidos y cómo va a apoyar a los despedidos de la cuarta lista así como cómo podría contribuir también con la gente de los cercadores que tanto se va sufriendo por la ignorancia del gobierno bueno vuelvo a repetirlo hay que hacer estamos trabajando con Fuerza 2011 y Fuerza 2011 es liderada por Keiko Fujimori es Keiko Fujimori quien nos va a representar en las próximas elecciones presidenciales y yo me he sumado a la campaña de la doctora sobre el tema del Santa yo tengo que decirle que le mando mi madre con dolencias a personas que sufrieron en ese momento pero este lo que nos interesa es aquí mirar hacia el futuro hay cicatrices muy duras que no solamente nuestro país las ha tenido las ha tenido hasta los mismos Estados Unidos en su famosa guerra civil la ha tenido muchas naciones esas cicatrices la ha tenido Europa hace 50 años tremenda guerra mundial donde los alemanes los nazis sacrificaron buenos problemas eso no debe de volver a suceder y para que eso no suceda tenemos que impulsar a la región hacia una nueva época hacia una nueva era tenemos que traer el desarrollo económico y social que tanto necesita ANCRA para evitar toda esa para que la juventud cuando tenga también las universidades o la juventud en general tenga un futuro donde poder trabajar donde poder saber que van a tener la seguridad económica que todos necesitamos eso creo que tenemos que erradicar y si llegamos a erradicar eso o al menos luchar contra eso con fuerza y voluntad yo creo que los cambios se van a ver yo creo que es la forma como vamos a reducir la delincuencia en este país dándoles alternativas a nuestra juventud para evitar los errores del pasado bien en el caso de los despedidos de Cielo Perú y los jubilados el tema de los despedidos y los jubilados en el tema de los jubilados pesqueros definitivamente hay que admitir que en la caja ha habido bastantes no ha habido manejos eficientes definitivamente y tenemos que dar una solución al problema he estado con los jubilados y nosotros con equipo técnico estamos viendo la forma y la manera como poder solucionar los problemas de estas personas y también quiero decirle que esa ley la 184 dada por este gobierno el gobierno residencial y que no fue defendida por el gobierno regional ha afectado enormemente a las industrias harineras medianas y pequeñas que son el motor de una economía han sacado barcos en cantidades que los están sacando fondeándolos en tierra miles de tripulantes y pescadores están quedándose sin trabajo todo por una ley que beneficia a tres o cuatro empresas veremos que es lo que pasa de aquí en tres o cuatro años así que si es así llegaremos a un gran oligopolio y por qué no terminaríamos que la mediana y pequeña empresa es el impulso de una nación es lo que engrandece a una nación no son las grandes empresas nunca lo han sido porque siempre el único que hay ha derivado un oligopolio o un monopolio es al abuso y al enriquecimiento de unos cuantos en detrimento del resto de la población y eso no lo podemos permitir y en el tiempo nos ha ganado muchas gracias a su participación de Cris Alcácer en el nuevo quiero un segundo quiero también dejar el conocimiento que hemos hecho un análisis del tema de la famosa interoceánica y quiero decirle por la población que hay tres salidas que tiene el Perú con Brasil una es en la parte norte que es con Manaus otra en la parte sur que es con Acre en la parte centro que es con Crucero del Sur Crucero del Sur es lo que nos competiría supuestamente a Chimbote y a Ancash pero quiero dejarles bien en claro que la industria la gran industria de Brasil se encuentra en el sur de Brasil acá en el sur si ustedes ven este sur de Brasil yo sé que no sé si lo podrán ver bien lleva va a sacar la pista hasta Acre que es lo más próximo que tiene que son 3.000 kilómetros y esto sale a Arequipa por Arequipa pero quiero decirles que Crucero del Sur es una ciudad que totalmente tiene 200.000 habitantes aproximadamente es pura selva y su salida si ustedes leen bien los periódicos es por el Callao no es por Chimbote eso quisiera por favor que nos explique este gobierno es un tema muy interesante que queremos podemos tocarlo como especial el tema de la carretera interoceánica un análisis que Cris Alcasa no tiene que debe beneficiar a todos los alcaceros que debe beneficiar a todos los peruanos muchísimas gracias por eso gracias a todos Cris gracias a todos ¡Gracias!